Hola chicas, sean todas bienvenidas, aquí un videíto colaborativo con mi hermosa Mary Nels Vamos a trabajar un diseño sobre una imagen, a lo que se nos ocurra Y pues aquí está mi creación sobre la imagen, lo que a mí se me ocurrió Esta hermosa imagen fue sacada de internet Es un vestido verde esmeralda, los aretes, la piedrería, el encaje que tiene arriba en el vestido Me motivó a poner un poco de encaje en dos deditos El que mostrará un poco de piel me motivó a poder hacer una almendra en dos dedos Como señal de la poca piel que se le ve Uso el acrílico del color del vestido porque era la base Pero lo trato de usar en dos uñas completas y dos uñas a la mitad como es siendo solamente la punta Y pongo el meñique color plata como figurando un poco las piedras de alrededor de la esmeralda Y eso es lo que a mí se me ocurrió hacer chicas Algo muy elegante porque se me hizo que el vestido estaba elegante, estaba muy bonito Y a mí quise hacer algo así elegante y a la vez sencillo Porque ya estaba muy cargado en el vestido Y espero pues a ustedes les gusten Este video es colaborativo con mi amiga Mary Nels Ella tiene su canal en YouTube, una persona muy linda Trabaja muy muy bonito Y pues aquí está lo que a mí se me ocurrió Voy a dejar el video de ella en la cajita de descripción Para que pasen a buscarlo y vayan a ver qué fue lo que ella hizo Sobre esta hermosa imagen A ver qué es lo que ella creó Entonces este, si no está chicas Vuelvan a revisar un poquito más tarde Y luego allí estará el video Para que pasen a mirarla O búsquenla Yo sé que muchas de ustedes ya la han de seguir Ella está como Mary Nels Así en YouTube Yo pienso que a lo mejor muchas de ustedes ya la conocen Es una persona que trabaja hermoso Hermoso en su canal Ayuda mucho, también da muchos tips Y pues aquí estamos chicas Quería mencionar rapidito Quiero mencionar rapidito Que como ustedes saben Yo no soy una técnica ni una máster Yo solamente trato de compartir mis trabajos En mis videos Mis experiencias Y lo que yo ya he ido practicando Y lo que me ha servido Lo que me ha funcionado Para yo decirles a ustedes Y pasarles el dato Pero no soy una técnica ni una máster Chicas, creo que lo he mencionado en muchos videos Y espero no recibir críticas fuertes Sobre que si esto, que si aquello Porque es difícil a veces Yo solamente Y creo que también mucha de la gente Que me sigue de tiempo Ha ido mirando como yo he ido mejorando A veces en mis videos En mis primeros videos He tenido errores Que ahora con el paso del tiempo Los he ido componiendo He ido experimentando He ido buscando He ido investigando He tomado cursos Y siento que he ido mejorando No sé ustedes como me vean Pero pues aquí estoy Para compartir con ustedes Mis trabajos Mis diseños Mis penas y mis alegrías Muchas gracias Por estar aquí Muchas gracias Por su apoyo y su cariño De corazón No hay palabras para agradecer Pero yo Yo las llevo a cada uno Y a todas de ustedes Aquí dentro Se les quiere Se les aprecia Y pues de verdad Que gracias Entonces aquí Como pueden ver Yo estoy colocando Esta colita de sirena irresistente En el mismo tono No quería que se notara tanto Solo quería que tuviera un tono Un poquito de tono de brillo Un poco de brillo Eso era lo que quería En la uñita Este Y fue lo que se me ocurrió ponerle Porque también siento que Como que quería que se mirara Un poco de reflejo Del esmeralda Aquí voy a colocar el encaje Como al principio En la foto Les mencioné Que la chica Tiene un poco de encaje Arriba en el vestido Ahí se me pegó el dedito Este Yo aplico este encaje En la uña del medio Y en la uña del gordito Y lo encapsulo Pierde un poco el color Al encapsularlo Chicas Pero el efecto Quedaba bonito Este No era lo que me imaginaba Pero al final Quedó muy bonito Lo aplico con resina Pongo un poco de resina Y después Pongo el encaje La verdad Que queda muy muy bonito Este Me hubiera gustado La verdad Me hubiera gustado Haberlo aplicado Así Este En el acrílico Y no encapsular Y solo poner gel Pero preferí Encapsular Para que quedara Más seguro Y que no se sintiera Porque muchas veces Se siente Cuando pasas el dedo Y a la gente No le gusta Y quiero mencionar Que estas uñas Se las hice a una clienta Que me permitió Hacérselas Nada más que le dije Que pues no se las cobraría Igual Entonces Este No se las cobraría En el precio ¿Verdad? Solo le iba a cobrar Un porcentaje De Una cantidad Chiquita Y ella aceptó Entonces Este Por eso También No quería Que ella trajera Las uñas Muy incómodas Por eso También lo encapsulé Y que la verdad Quedó muy muy bonito También No se mira mal Me gustó El efecto Al final Este No queda tan fuerte Pero no se ve tan mal Y este Ya Aquí lo que vamos a hacer Es encapsular Todas las uñas Y este Y limar Como pueden ver Aquí El dedito chiquito Del meñique Lo encapsulo También Trato de poner Las perlas Muy mojadas Para que penetren Bien entre Entre la decoración Como pueden ver Y lo guío Hacia abajo Para que también No usar mucho acrílico Solo tratar de Capsular muy delgado Para que las uñas No nos queden Tan gruesas Es todo lo que hago Y este Ahora vamos Con la limada Chicas Recuerdan el video Que les prometí Sobre esta lima Que me compré Buenísima Es de cerámica Es de grano fino Ténganlo muy en cuenta Cuando vayan a comprarse una ¿Por qué de grano fino? Porque así Si lo agarras grano medio El grano medio Suele mucho Este Dejar marcas Y líneas Que después Nos cuesta trabajo Borrar Y yo Miren como este Es grano fino Y lima Y lima precioso Yo no tuve La suerte De hallármela Safety De esas que Están redonditas De la punta Yo no tuve La oportunidad Yo me compré Esta Estoy enamorada De la punta Chicas Como pueden ver Lima precioso Deja La uña Bien Este Finita Bien Este Limadita Si rebaja Rebaja Mientras Yo la voy pasando Como ustedes pueden mirar Claro que rebaja Dejaré el link En ebay Hacia esta punta Para que Ustedes Están interesadas A mi me costó 10 dólares Pero que en ebay Ya está como 11.99 Y el envío Es gratis Este Dejaré el enlace En la cajita de descripción Si no lo miran Ahorita Revisenlo más tarde Tal vez más tarde Lo pueda poner Este Porque No No le sé mucho a esto Pero más tarde Llega mi hijo Y me puede ayudar Pero este Si chicas La verdad Estoy enamorada De las puntas De las mega mega Recomiendo Es una diferencia Del cielo a la tierra En el limado Las deja Las uñas Muy muy bonitas Y pues ya nada más Doy forma Con una lima Alrededor Y es todo Y si quisiera Aplicar Este Como voy a aplicar gel No voy a pulir Pero si quisiera Aplicar esmalte Pules con el cuadro Y te queda sensacional Como pudieron ver En mi video anterior A este Donde aplico El El color Y queda Hermoso Espero que les haya gustado Mi creación Chicas Aquí lo que hago Es solo aplicar Un poco de decoración Pongo una Una piedra Una piedra De cristal Verde Esmeralda Y un poquito De chiquitas Alrededor Formando tipo Un collar Para que Este Demos un poco Al contraste De la foto Que yo ya había publicado Este Era lo que queríamos Hacer unas uñas Combinaran con el traje Y la verdad Pues yo quedé Enamorada De mi set No sé si la chica Que a la que se los hice Se enamoró Igual que yo Pero aquí está Mi creación Espero pasen a mirar El de mi amiga Mary Nels Este Ella también Crió algo hermoso Sobre esta imagen Y las invito A que pasen a mirar Y pues eso sería Todos mis chicas Y chicos hermosos Gracias por estar Por aquí Apoyándome Como siempre Gracias por sus lindos Comentarios Su cariño Gracias de corazón A todos los nuevos Que se están uniendo Aquí a este Humilde canal Me gustaría Chicas Mandar un saludo También Antes de terminar Mi video Aquí está El diseño Terminado Pero me gustaría Mandar un saludo Muy muy especial A una niña Que mira mis videos Su nombre es Valentina Saludos Valentina Dios te bendiga Dios me los bendiga A todos Y adiós chicos Y gracias por estar aquí Gracias por ver el video